Bienvenidos a un nuevo ciclo de entrevistas, conciencia de quién eres, entrevistas a personas que inspiran y que dejan su legado a la humanidad. Hoy tenemos el honor de entrevistarla a ella, a Gabriela Arias Uriburu. Bueno, hace mucho que estamos esperando este encuentro en vivo, estamos ahí muy bendecidas y muy honradas por este reencuentro. Ya muchos la conocen, así que bueno, vamos a ir esperando que se vayan uniendo de donde estén, vayan tomando su cafecito, su matecito, que vamos preparando nuestro cafecito sagrado. Acá estamos en el Atlas, a ver si se puede ver un poquito lo que es acá el entorno. Estamos preparando nuestro ritual sagrado con el incienso, así que bueno, esperemos que esta energía traspase la pantalla. Ya fuimos ahí recibiendo algunas consultas sobre Gabi, sobre constelaciones, mucha gente que no sabe de qué se trata, mucho público en auta, así que hoy van a tener también un poco, va a compartir de la mano de ella. Hola Rita, vamos Catelli, de Italia. Feliz día, gracias. Por allá debe ser tarde. Ahí, hola Cris, vamos hablando a todos los que se van uniendo, a ver si la vemos a Gabi ahí conectada. Avisan si se escucha bien o nos ponemos los auriculares. Saludos por allá. Espero que estén muy bien todos. Avisan si se escucha bien si no nos ponemos los auriculares. ¡Hola Gabi! ¡Hola Gabi! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué hermosa! Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo estás? Bien. Bien, acá desde el barco. ¡Qué lindo! Así que nada, estamos muy felices. Acá estamos en el interior, ¿sí? Ahora que se hizo de noche nos vinimos para adentro, así que bueno. ¡Qué lindo! En nuestra casita flotante. ¡Qué lindo! Ustedes son mellizas, ¿no? Porque yo soy melliza de un marrón. Sí, mellizas. Así que compartimos eso. No, él es morocho, él es morocho, negrito, y yo soy rubia y bonita. ¡Ay, qué linda! Mirá que es justo ser mellizas. Si tienen esa conexión así, a eso nos pasa que como una conexión súper fuerte de telepatía o de estar sintiendo, de vernos, de a veces ni necesitamos palabras. No, yo tanto eso no, pero sí, sí tenemos. En algún momento de mi vida lo sentí, sentí que era mi mellizo. Ahora ya no, porque bueno, gracias a Dios, con las constelaciones familiares es muy importante separarte de tu mellizo y cada uno seguir su camino. Eso es muy importante. Bueno, justamente nosotras, claro, como compartimos, nosotros empezamos cada una con su profesión, digamos, yo soy contadora, bueno, historias arquitectas, y cada una tenía como su trabajo, su profesión, y fue como al revés, fue como encontrar algo que a las dos nos apasionaba y nos unía, desde la parte de lo que es la meditación, por mamá, y la náutica, y es como que ahora compartimos esto, pero obviamente que yo entiendo que a niveles, cada vez que constelamos, que de hecho es una casa, hablamos siempre de la mamá, entonces es como que, bueno, es muy fuerte, porque las dos transitamos, inclusive, bueno, al vitre materno, con los mismos recuerdos, una más, un poco menos, como, sí, es como un poco fuerte eso, y es como las dos comparar a ver qué sintió cada una, porque cada una tiene otra perspectiva. ¿Ustedes son de la misma bolsa o de bolsas separadas? Ah, igual que yo, igual que yo, eso también habla de universos diferentes, ¿no? De universos únicos. Sí. ¡Guau! Sí, y lo que tuvimos es que, la diferencia es que al nacer las dos, tan prematuras, en realidad no estuvo un mes casi en el cubador, y yo una semana nada más. Entonces ahí fue como, en esos momentos a mi mamá no la dejaban ver, y como que enseguida se la llevaron a las dos, y bueno, no sabía cómo era nuestra cara, era, bueno, por suerte, como que a mí a la semana ya estuve con ella, pero bueno, no es como que estuvo ahí bastante tiempo, que la separaron de mí, de mi mamá. Qué duro, qué duro. Quizás un poco más duro. Per Helinker lo llama a eso, que es el creador de las constelaciones familiares, ustedes creo que ya lo habrán visto, que se llama la interrupción del movimiento del amor. ¿Sabían eso o no? ¡Guau! ¡Qué fuerte! No, no sabía que se llamaba así. Cuando sos separado de tu madre, tan, 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 este, tan, de tan chiquito, ¿sí? Se llama la interrupción del movimiento del amor, y eso hace que por ahí no estemos tan disponibles para el amor, que nos cuesta un poquito conectarnos con la vida, que nos cuestan las parejas, que queda, queda como, queda como, yo tenía mucho miedo a la luz congelado, ¿entendés? Entras a estar en corazón congelado, eso también para los niños o las personas que han tenido padres que los han abandonado, bueno, este, se congela el corazón. Entonces, hay que trabajar eso para poder abrirnos, porque nosotros nos tenemos que abrir a la vida. O sea, no, pues si no quedamos, quedamos, digamos, con ese dolor, con el, con un dolor retenido en el corazón. ¡Guau! ¿Cómo, cómo algo así, no? Este, repercute en todas las áreas de tu vida, porque me estás diciendo la pareja. Claro, porque para la madre, para, digamos, si tenés la interrupción del movimiento del amor con la madre, la madre es la que nos vincula con la vida, es la que nos vincula con la pareja, es la que nos vincula con la abundancia, porque estamos nueve meses en ese hogar, en esa casa, donde el útero es nuestra casa por nueve meses, donde nos concebimos, nos gestamos y nos damos nacimiento, porque el que decide nacer es nosotros. Entonces, va preparando, le va diciendo a la madre, ya estoy listo para nacer, o estoy lista para nacer, y ahí se va preparando, ¿no?, todo esto. Por eso, bueno, la madre también es el éxito, porque nuestro primer éxito es nuestro nacimiento. Entonces, en la medida que nosotros vamos haciendo consciente esto, bueno, hay que ir a sanar con papá y mamá, porque es de donde provenimos, todo nuestro ADN es papá y mamá. El padre, nosotros tomamos al padre más adelante, o sea, nosotros somos mitad mamá, mitad papá, pero el vínculo más fuerte se hace con papá saliendo de la pubertad, yéndose a la adolescencia, donde el padre nos es muy importante su figura para pararnos en el mundo, para saber cómo tenemos que relacionarnos en la sociedad, cómo adaptarnos, es muy importante la realización a través del padre, el padre nos realiza, o sea, toda la acción hacia la vida viene mucho de la relación con papá. Entonces, bueno, yo voy diciendo esto para que la gente que nos está escuchando vaya viendo en qué áreas de la vida está, ¿sí? En qué áreas está conflictuada, porque ahí marca, o es papá, o es mamá, o es con los dos, con los dos, entonces, bueno, las constelaciones ayudan a eso, ¿no? A poder sanar, todos venimos con esa fuerza que la vida nos pone, en todas las circunstancias que tenemos en nuestra vida, para sanar. Sí, en nuestro caso, por ejemplo, el parto se adelantó, porque, bueno, nuestra abuela fallece de cáncer, entonces, claro, mi mamá sufre, estaba embarazada, y, bueno, se termina adelantando todo, y, bueno, fue todo como muy difícil, y tampoco, obviamente, no, tampoco, no sé, fue como duro, digamos, el nacimiento, porque tenía momentos de tristeza, momentos de alegría, ¿no? Claro, ustedes están muy vinculadas a la partida de la abuela. Claro, y ustedes no sé si saben, que hoy científicamente se sabe, que cuando tú, cuando la mamá de tu mamá, es decir, tu abuela, estaba dando a luz a tu mamá, tú, el ovocito de ustedes, ya estaba en tu mamá. Entonces, ahí habla de la fuerza, que, o sea, por eso, por eso nosotros tenemos tanta llegada inconsciente, o vínculo inconsciente, con nuestros abuelos maternos y paternos. Digamos, cada vez la ciencia va trayéndonos mucha más información de cuánto vinculados estamos, los hayas conocido, ¿no?, a esos ancestros. Sí, 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 mi mamá siempre me dice, como que tengo mucho, me ve mucho lo de mi abuela en mí, por más que no la conocí, y hago meditaciones y se aparece, o hago sanaciones, y también es como que ahí tuve que, las dos, tuvimos toda una sanación en el tema de mi mamá, de dejarla, quedó tan herida cuando se partía de joven, como que no puedo superar ese dolor, y en las meditaciones se me aparecía, como que necesitaba que mi mamá la suelte, la libere, y bueno, y ahí fue como muy fuerte, y bueno, ahí teníamos esa conexión con nosotros para poder acceder. Los muertos quedan en paz cuando se honra su destino, se los ve, cuando podemos mirar a esos ancestros con sus historias como fueron, difíciles, ¿sí? En este caso tu abuela tuvo un destino fuerte, difícil, y cuando el descendiente, ¿no? Y en especial los nietos, miran a esos abuelos, ¿no? Y pueden ver sus dolores, esto es lo que se llama integrar, se integran en nosotros, y de esa manera, cuando nosotros vamos hacia la vida, ellos pueden, empiezan a estar en paz, ¿no? Y bueno, y muchas veces esos ancestros se convierten en una fuerza de sanación enorme para nosotros.